Nos encontramos en este momento en Aguarangel, en la ciudad de La Vega. Nosotros trabajamos lo que es el garrafón, las botellas, las bolsas y también manejamos bolsas de hielo también. Casi desde nuestros inicios tomamos la conciencia del cuidado del medio ambiente. El botellón deteriorado siempre nosotros se lo hemos vendido a una empresa, la cual lo tritura y lo exporta. Lo mismo también nosotros hacemos con el tapón, lo mismo también hacemos con los plásticos. O sea que nosotros nos hemos enfocado en aprovechar todos los subproductos que van quedando de las producciones. Con eso ayudamos al medio ambiente, pero también nuestra economía, porque eso representa dinero para la empresa. Gracias. 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 Gracias.